El juego para definir, para definir los tres puntos o lo que vaya a suceder en estos 45 minutos. Serán tres puntos para Municipal o será únicamente que haya logrado algo Iztapa, pero cerró bien el equipo rojo con los dos goles del Flaco, con recuperar el balón y vamos a ver entonces, la tiene cuesta arriba el conjunto de Iztapa cuando trata de llegar en la primera instancia gol. Gol, gol, de Carlos, Camiani y Félix, 205 en nuestra liga, sigue sumando en el récord, en el arranque, en el amanecer del segundo tiempo, Escar Antonio, cuando parecía que se venía el manejo de Municipal, da un paso, adelante Iztapa y pone el descuento. Con tiempo y distancia para poder hacer, existe un desvío, la duda es si Camiani hace el contacto de balón, observo que es alguien de Municipal que contacta, la manda al fondo, muy poco el periodo de tiempo para poder reaccionar de Jerez y decíamos que el partido no estaba ya firmado por Municipal, que no estaba sentenciado por las sensaciones, los circuitos mostrados por este combativo equipo del Deportivo Iztapa. El gol ya nos comentará Luis Giovanni Rodas, seguramente se lo acreditan a él, goleador histórico en torneos cortos del fútbol nacional, 2 a 1, primer gol que recibe el equipo Escarlata, en condición de local, segundo en el torneo, segundo gol en el torneo. Para el mexicano Carlos Camiani y Félix Zúnega, historia nueva, 2 a 1, Luis Giovanni Rodas. Ya estaremos con Giovanni cuando viene otra vez buscando, por arriba en la conexión aérea, el equipo de Iztapa que descontó apenas en el arranque del segundo tiempo, 2 a 1 el marcador, estamos en casi 48, Iztapa anotó por intermedio del histórico sinaloense. Smith, el lateral que viene por abajo tratando de llegar, será con desvío, tiro de esquina para Iztapa. Dos goles en el torneo para Iztapa, ambos de Camiani. Los dos goles para Camiani entonces, y va a ir uno de los dueños de la pelota parada de Iztapa, que es Julián Arturo Priego. Juliáncito también se le decía en algún momento. Y ahí se viene la opción que busca el cuadro de Iztapa, otra vez con el desvío, se viene tiro de esquina para el cuadro de Iztapa. Será para Jerez, que está ordenando en el área, Priego.